Música Música ¡Ey! ¡MAC! ¡Qué pijón! ¡Pijón! ¡Pijón! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Es el mismo, es que eran dos mil que tenía más, mil que le presté yo siquiera perdón. ¡Qué chulada de animal! ¡De quién es y cuánto cuesta por estar mirando al suacón y atención puse a la fiesta! El gigote es de Don Chuy y espero que no se ofenda, pero duro que lo venda. A todo le hicieron lucha de comprarlo y se negaba, nunca había visto un caballo que tan fino se plantara. Decía Don Chuy y no lo compran, ni con dinero ni nada, ni con cien dieguas cargadas. No más con ver el caballo, la mirada se congela, no había tordillo más fino de españoles de alta escuela. Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña, como le fue en Compostela. No le gustaba ir atrás, siempre lo miré adelante, no se ocupa siña de oro cuando el cuaco es el...